Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? El saludo como siempre. Gracias por la sintonía y el agradecimiento, tanto dentro como fuera de Cuba, a través de todas nuestras plataformas y, por cierto, a través de la onda media y la onda corta también. Muy importante eso. Muy importante. Y hay, bueno, nada, los que nos puedan ver a través de Facebook. Saludos a ellos también. Muchísimos saludos. Hoy podrán ver también a Michelle Suárez, que ya va a estar con nosotros en breve, a través de Skype desde Madrid. Y también van a escuchar, no ver, a escuchar a Henry Constantín, que va a estar desde Camagüey. Así que, ¿cuál es el adelanto que tenemos para hoy? Hoy el adelanto, nada, lo que está en boca de todos. El nuevo Código Penal cubano desata las críticas por sus atropellos a la libertad de expresión. Ya lo aprobaron y vamos a analizarlo acá en el programa. De hecho, en la segunda media hora del programa, le vamos a dedicar todo el espacio, todo el tema a fondo. Se lo vamos a dedicar al Código Penal. Vamos a tener abogados independientes, vamos a tener activistas que nos van a dar, desde su punto de vista, este nuevo Código Penal, que algunos dicen que es más de lo mismo. Lo que pasa es que es más moderno, y al ser más moderno, reprime con tecnologías modernas también. Eso es algo que se está diciendo y lo vamos a analizar en la segunda media hora del programa. Así que mantenga la sintonía. La segunda nota que recogemos y ponemos a disposición de ustedes tiene que ver con la Cumbre de las Américas, porque el presidente mexicano sigue insistiendo en que la participación debe ser de todos los países latinoamericanos. Por cierto, anunció que una comisión de Estados Unidos se va a reunir con él el miércoles para negociar la Cumbre de las Américas. Imagínese. Y Cuba solo produjo el 59% de los medicamentos necesarios para salud pública. Y eso no se le puede decir a un cubano que lo siente, que lo ve. Si no, vamos a preguntárselo más adelante a Henry Constantín por allá por Camagüey. Y los que viven fuera también. Son los que envían el medicamento. Que tienen que enviar el medicamento. País de contraste. No hay medicamentos. No pueden fabricar medicamentos. Y dedicaron toda la pandemia y gastaron todos los recursos en crear varias vacunas. Esos son los contrastes. Vamos a dejarlo ahí. Henry Constantín, periodista independiente, director de la Hora de Cuba, se encuentra en Camagüey. Michel Suárez, corresponsal de Radio Martí en Europa, estará vía Skype. Con ellos dos, a Tertulia, Juan. En las noticias como son, Tertulia. Henry, saludos, bienvenido. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo está la tierra de los tinajones? Bueno, aquí estamos ahí con amenaza de llovina. De nuevo les doy las gracias por la invitación a este espacio y a todos los que están escuchándolo, viéndolo, sintiéndolo, pues igual mis saludos, donde quiera que tengan. Qué bueno. Michel, saludos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Henry allá en Camagüey. Como siempre, un placer estar en este tiempo de Tertulia para comentar las principales noticias del día. Pues vamos a ellas. Muy bien. En sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el nuevo Código Penal de Cuba que prevé sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios. Así comienza la lectura de esta información. Y sigue destacando. Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente. Sus impulsores, por otro lado, lo califican como garantista y actualizador, ya que el anterior procede de 1987. Mire usted cómo pasó año, ¿no? Pues no contemplaba delitos medioambientales, cibercriminalidad y la violencia de género. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, aseguró en el sitio Cuba Debate que los artículos del nuevo Código Penal recogen lo más moderno en la práctica judicial e investigativa, lo que usted decía, y han sido elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías a la población. Eso de la modernidad, yo lo dije con cierta ironía, ¿no? Porque si bien es cierto, es moderno, claro, moderno se hace ahora, también incluye las nuevas técnicas modernas de transmisión de noticias. Por cierto, destacó que el texto exime la responsabilidad penal a aquellos que actúen para repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11J. O sea que el Código Penal está hecho para un grupo de personas, no para otros. También alertó de que se exime de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por obrar en cumplimiento de un deber. Y se mantienen además los delitos de propagación de noticias falsas, sedición, que ha castigado con muchos años de cárcel a muchos manifestantes del 11 de julio. Y el de propaganda enemiga pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional. Por cierto, sigue vigente la pena de muerte. No, la agregaron a otros delitos más. O sea que hay varios delitos más ahora que llevan pena de muerte o cadena perpetua. Bueno, pues nada, Henry Contantín, creo que está claro. Si dices noticias, te pueden condenar. Si transmites por redes sociales, te pueden condenar. O el que viene y te golpea en tu casa, ese está exento de condena. Muy buen Código Penal, ¿eh? Adelante, Henry. Sí, mira, y bueno, creo que en algún momento me cansaré de repetir eso porque muchísimas personas se han acercado, han escrito o me han preguntado desde medios de prensa y les he dicho es lo mismo. Yo llevo exponiéndome, al menos yo como periodista independiente, a exactamente las mismas amenazas policiales y legales que las que he visto en este Código Penal desde que empecé a hacer periodismo independiente. Allá cuando Fidel Castro todavía publicaba su barrabasada, estaba vivo y coleando, lamentablemente. O sea, creo que, aunque, digamos, a nivel mediático, el gobierno, su principal victoria con este Código Penal ha sido introducir más miedo en la ciudadanía que lo que realmente representa el Código Penal, que es lo mismo que el anterior. Vivimos en una dictadura, no desde que se puso el Código Penal ayer, sino vivimos en una dictadura, en la dictadura, bueno, castrista, o pseudo-castrista, como se le llame, desde el 59. Y las herramientas siguen siendo tan represivas como las que había el sábado antes de que fuera aplicado el Código Penal. Antes de eso había delitos y condenas de prisión por el desacato, o sea, por esto de mirar atravesado a un policía y aún no podía ser condenado a la cárcel. Había persecución al financiamiento extranjero, la ley 88 por ahí creo que recoge espacios que pueden ser interpretados como, o sea, pueden inspirar años de prisión a quien tenga que ver con financiamiento enfocado en derechos humanos, libertad de expresión y todo eso. Creo que todo prácticamente lo que contra la sociedad civil, toda la artillería que tiene este Código Penal, contra la sociedad civil, contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, ya ha estado antes en el Código Penal antiguo, en la ley 88 y en otro grupo de leyes. Entonces creo que divulgar como que ahora sí que estamos en dictadura y ahora sí va a haber que callarse la boca, no es como la mejor estrategia, ni siquiera es realmente, yo creo que ni siquiera es cierto periodísticamente hablando eso. Estamos en lo mismo, simplemente lo han actualizado con terminología, digamos, más moderna, con la mención a las redes sociales, a los ciberdelitos, elementos así quizás más contemporáneos, pero que es lo mismo. O sea, seguimos bajo la misma dictadura del año 59, que sigue teniendo pena de muerte para unas cuantas cosas, sigue teniendo cadena perpetua, sigue mirando con odio tremendo a cualquiera que disiente. Es lo mismo. Claro, yo te entiendo perfectamente y yo creo que es una realidad. Al grupo de los 75 le pusieron entre 8 y 28 años de cárcel y no estaba este Código Penal, estaba el Código Penal anterior que tenía la ley 88. A otros disidentes y otros activistas de derechos humanos y defensores de los derechos humanos lo han ido condenando a través de la historia sin este nuevo Código Penal. Henry Contantin tiene toda la razón. Lo que pasa es que este Código Penal, desde mi punto de vista, lo que está es más afilado, está más contemporaneizado, o sea, más contemporáneo. Me parece que ahí es donde están los cambios y yo creo que va más también al metemiedo, como dice Henry Contantin, pero también más a que no solamente tienes que ser un activista de derechos humanos o periodista independiente para que te condenen. También, simplemente, si eres una persona de pueblo que en redes sociales, algo muy común que va creciendo en Cuba, en redes sociales comienzas a sacar las uñas, pues también te pueden condenar. Y sobre todo, esas ofensas que desde hace algún tiempo se le está haciendo a Díaz Canel y a otros funcionarios del gobierno, se lo hicieron a Ramiro Valdés también por allá, por la región oriental del país, pues ahora también está aquí codificado en este Código Penal para evitar que le sigan diciendo esos epítetos o por lo menos esos calificativos a los dirigentes de la revolución. Va a entrar en vigor dentro de 90 días y tiene 37 nuevos delitos, como el desorden público, para penalizar alteraciones de esa naturaleza producidas en grupo o individualmente. Por cierto, incluye la prohibición de ayudas externas a la prensa independiente. Esto para mí es terrible, muy, muy terrible, y va a tener consecuencias. Ya veremos si no en medio de toda esta tarea de ordenamiento económica y política que está llevando a cabo la Revolución Cubana. Y a diferencia del Código de Familia, este Código Penal no es sometido a referéndum. Dicho y hecho. Lo del financiamiento a la prensa independiente, anteriormente te decían, te acusaban de estar al servicio del extranjero. Ahora no. Ya tienen una figura legal. Por eso le digo que usted verá que esto va a tener consecuencias. Esos son los detallitos que se diferencian entre uno y el otro. No sé cuál es la opinión de Michel. Sí, en lo que no se ha actualizado el Código Penal es en las tendencias internacionales en este momento de incluir, por ejemplo, el feminicidio. Eso que deberían haber hecho y que era un clamor, incluso desde sectores oficialistas, como la propia Mariela Castro, que pidió que el feminicidio, los asesinatos de mujeres que en Cuba proliferan y nunca se sabe exactamente cuáles son las cifras, deberían haber estado en ese Código Penal. Sin embargo, eso no. Eso que sí es una tendencia internacional prestarle, digamos, que una determinada atención a ese grave problema, eso no. Michel, perdóname, llama la atención que a Mariela Castro no le secundaron esta petición, ¿verdad? Viniendo de ella. Bueno, es que el país lo dirige otra gente. Mariela Castro forma parte de la familia mafiosa en el poder, pero el país lo dirige otra gente y hay ciertos rasgos conservadores en ese gobierno que se dice de izquierda, que son en el mundo entero los que dicen que no hay ningún problema con los asesinatos de mujeres, que son lo mismo las mujeres matan a los hombres que los hombres a las mujeres. Por supuesto. Esto viene más bien del mundo conservador, del mundo de la derecha. Sin embargo, lo estamos viendo en las filas del gobierno cubano. Yo creo que este Código Penal quizás sirva para poner orden en la calle. No lo sé hasta dónde el gobierno tendrá éxito en lo de poner orden en la calle, pero ni ordena ni cambia un país. Cuba necesita respuestas para sus problemas políticos, económicos y sociales y eso no se resuelve con más represión, sino con reformas reales y realistas. Y este cambio responde a la estrategia del miedo. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Henry a la estrategia del miedo. El régimen represor ya está convencido de que no se le respeta. Entonces, como ya sabe que no se le respeta, que no se cuidan las formas hacia el régimen opresor, usa su arma preferida, la represión, para intentar vencer en vez de convencer. Aquí lo que se ha hecho, además de la actualización, es quitarse definitivamente de arriba los complejos. De hecho, la propaganda ya no es enemiga, ya no es la propaganda de Estados Unidos, sino es sencillamente que no puede haber propaganda directamente. Y todos los complejos que hasta este momento había tenido el régimen cubano a la hora de enfrentarse a la comunidad internacional, se los quitan de encima completamente, muestran su verdadero rostro. El fascismo intrínseco que hay en el comunismo lo muestran perfectamente y no tienen ningún problema ni ningún miedo a la crítica que se vaya a producir desde organismos internacionales o desde otros países que, a propósito, son bastante escasas también. Y por eso ahí está la ley 88 que no ha evitado, ni evitó un 11 de julio, ni el nuevo Código Penal no va a evitar otro 11 de julio si la gente realmente no resuelve sus dificultades, volverá a protestar, da igual lo que diga la letra del Código Penal. Y eso es lo que no acaba de entender el gobierno que ni siquiera alivia en lo más mínimo los graves problemas económicos para alimentarse, sobre todo, que tiene la ciudadanía de Cuba. Presenta esto para que se sepa más, para que se conozca, para infundir miedo en la población sin tener en cuenta absolutamente ninguna de las expectativas que pueda tener el ciudadano cubano. Seguimos, Juan. Estás escuchando las noticias como son. Una comisión de Estados Unidos va a llegar el miércoles a México para abordar la participación de todos los países de la región en la cumbre de las Américas. La cual se llevará a cabo en junio en Los Ángeles. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró él que sería algo extraordinario inaugurar una nueva etapa en los países de América. Insistió en que la cumbre debe incluir a todos los países, incluso Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y aseveró que tiene la esperanza de que se invite a todos. Sostuvo su postura de que no acudirá a la cumbre si no son convocados todos los países de América Latina. Vamos a ver. Nosotros estamos prácticamente adelantando lo que va a pasar. Lo interesante es cuando vaya esa delegación y después qué va a hacer Estados Unidos. Contigo, Henry. Bueno, es una prueba de fuego, al menos desde la óptica nuestra de los que estamos interesados en que las dictaduras no estén sentadas donde deben estar sentados solo democracias. Es una prueba de fuego para la administración de Biden que ha sido más duro de lo que se esperaba. Quizás con el dictador ahora pronto no más si en el mundo con Putin, pero se le están tratando de colar los errores de política norteamericana y de política de todo tipo. Porque no creo que Estados Unidos sea el responsable de la democracia o de la falta de democracia en el mundo. Pero el hecho de que ya en América Latina haya tres dictaduras y haya otros estados con vocación, con gobiernos de vocación autoritaria, pues es una prueba de fuego para Biden. ¿Qué prefiere él? Tener rodeados en la mesa sentados a todos los presidentes buenos y malos, incluso a aquellos que necesita para hacer su agenda política como López Obrador, que para él es vital en el tema migratorio, o sentarse solamente con aquellos que cumplen las reglas democráticas y que además no tienen ningún tipo de alianza ni complejo de alianza con las tres dictaduras estas de, digamos, llamémoslas así como se llaman ellas mismas, de izquierda, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esa prueba de fuego, si me pidieran mi opinión, ojalá la ganara Biden diciendo, bueno, pues que no venga el que no quiera venir y aquí solo se van a sentar las democracias que quieren asistir con su representante, sea presidente o funcionario de segundo o tercero. Solamente agrego un par de segundos. Estados Unidos ve con ojos muy, digamos, minucioso a México, sobre todo por un tema que apuntó Henry Contantín y que yo le doy todo el hincapié del mundo y es la inmigración por México Paz, toda la frontera sur de Estados Unidos con México y es donde está la crisis hoy por hoy. Michelle. Pero eso no lo cambia nada si López Obrador no asista a esa reunión y va a su canciller Marcelo Ebrard en representación o una delegación mexicana de más bajo nivel. Sinceramente, yo desconozco lo que va a ser Estados Unidos. Yo espero que Estados Unidos se mantenga en sus principios y realmente se convoque una cumbre de demócratas donde asista el que quiera, el que ha sido invitado si no quiere asistir o quiere mandar una delegación de menor categoría y me da pánico pensar, me da pánico pensar y lo reitero que haya otras fórmulas para evitar el boicot que incluyan algún tipo de representante de la dictadura o alguna participación de algún nivel inferior incluso de esas propias tres dictaduras para intentar reunir a la mayor cantidad de personas. Yo creo que la cumbre porque además hay una diferencia enorme con la cumbre iberoamericana con otros organismos porque esta cumbre se rige por la carta democrática interamericana y aquí eso está clarísimo sobre los requerimientos democráticos que debe tener un país para asistir a esas cumbres y el que quiera ausentarse que lo haga. Yo realmente lo que más me preocupa es la pérdida de influencia creciente de Estados Unidos en la región al extremo de que sectores como Caricón los países del Caribe están más con las tres dictaduras que con Estados Unidos. Esto es una cosa insólita que Venezuela tenga más influencia sobre la comunidad del Caribe en estos momentos que Estados Unidos. La diplomacia norteamericana creo que tiene que volcarse a fondo para que no sean los malos quienes terminen influyendo en el resto de los países de la región que no son dictaduras que no son regímenes autoritarios como los del Caribe reitero pero que en sus relaciones exteriores tienden a beneficiar a las tres dictaduras del hemisferio y eso también tiene una traslación automática en las votaciones que se realizan en la organización de estados americanos con lo cual no son dictaduras pero son gobiernos que tienen una afiliación determinada hacia esas dictaduras. Lo deseable sería que Estados Unidos mantenga su posición de principios y que la cumbre sea al final con aquellos que quieran participar y que quieran contribuir para que América siga siendo democrática al menos en su mayor parte. Quiero también añadir las declaraciones hace unos pocos días del subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols que dijo que el respeto a la democracia es esencial para participar en la cumbre de las Américas. Vamos a la próxima La industria bioformacéutica cubana solo ha producido en lo que va de año 59% del catálogo básico de medicamentos destinado al sistema de salud pública. Mire que me quedo sin aire porque de verdad que la situación es difícil y vamos a pasar a Henry Contantin para que nos cuente. El presidente del grupo empresarial estatal BioCuba Pharma explicó según recoge el Granma que el cuadro básico de medicamentos de 627 productos actualmente se producen 369. Vamos con Henry va quedando un poco tiempo yo creo que él puede ilustrar lo que pasa por ejemplo con la gente que tiene problemas de presión alta con los diabéticos y otros problemas más creo que es un tarjetón Henry donde anotan ahí los medicamentos ¿no? Sí, sí un tarjetón que cada vez se le queda más vacío a las personas si no llega a ser por el flujo desde el extranjero de los viajeros que traen medicinas que las venden luego en los rebólicos muchísima gente estaría pasando tremendo trabajo además de esas enfermedades de la presión la diabetes hay otras enfermedades por ejemplo que tienen grave falta de medicamentos los que tienen que ver con trastornos de ansiedad psiquiátricos nosotros por ejemplo tenemos reportes de que están aumentando al menos en el municipio de Camagüey fuentes que por supuesto nos pidieron no ser identificadas la cantidad de suicidios en personas mayores de edad antes siempre habían sido los números más sorprendentes en suicidios en adolescentes jóvenes pero ahora están en los grupos de 60 años hacia arriba la mayor cantidad de suicidios porque no tienen medicina y en la farmacia según ya bueno anécdotas de las personas que uno conoce cuando el jueves por la mañana la farmacia por fin abre el jueves el día en que en que digamos venden lo que ha llegado la noche anterior el surtido nuevo las colas son perdón enormes para los medicamentos sobre este tipo de enfermedades y se agotan antes de las 9 de la mañana o sea en la primera hora de venta ya se agota lo que había y quedan muchísimas personas sin comprar sus medicinas para todos los trastornos que tienen que ver con bueno daño cerebral ansiedad depresión todo eso que es precisamente una de las cosas que más se acentúan en un país con las crisis terribles y con las pensiones bajísimas como el que estamos como el que viven los cubanos claro que sí Michelle bueno el gobierno atribuye según esta información la causa fundamental al embargo de Estados Unidos y esta es una gran mentira claro que sí desde el año 2001 el embargo permite tiene una excepción para los alimentos y los medicamentos y entiendo que dentro de eso también están las materias primas de esos medicamentos aquí el problema es de dinero el problema es la falta de liquidez que tiene el Estado cubano y como ese dinero se deriva a cosas que ellos consideran más importantes por ejemplo la construcción de hoteles de lujo mientras podría adquirirse la materia prima o los propios medicamentos en Estados Unidos o otra variante que no tiene nada que ver con el embargo por ejemplo en la India que es uno de los máximos fabricantes mundiales de los llamados genéricos y que tiene un mercado amplio de abastecimiento de medicamentos genéricos baratos en general para el mundo entero bueno porque la materia prima o estos medicamentos no se le compran a la India si el gobierno cubano dice que el problema aquí es el embargo entonces el problema no es el embargo sino es el dinero la falta de dinero para este tema porque para otras cosas sí lo hay y la aspiración que tiene el gobierno permanentemente de comprarlo todo a crédito de que hayan créditos préstamos por parte de los gobiernos el embargo sí prohíbe los créditos sino la deuda cubana con Estados Unidos sería vamos impensable el embargo prohíbe los créditos y aquí el problema son los contrastes tú lo decías Amado de un país que ha fabricado cinco vacunas contra el coronavirus de las cuales bueno todavía no hay autorización internacional yo no he visto ninguna investigación independiente que diga su efectividad pero lo cierto es que el virus se calmó un poco en Cuba así que tiendo a pensar de manera empírica que algún resultado han dado una aproximación a ese asunto mientras tanto no hay ni siquiera una aspirina para calmar un dolor de cabeza ni un antibiótico para una infección común entonces qué clase de país qué clase de industria farmacéutica es esta que se puede permitir ese tipo de contrastes y que la gente vive prácticamente de lo que recibe del extranjero de los medicamentos que recibe del extranjero eso desde luego esa atribución al embargo es la la gran mentira que contiene esa información que acabamos de leer hoy bien gracias gracias Henry Constantín allá en Camagüey Michelle Suárez en España punto final a la tertulia ustedes también gracias 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 ¡Gracias!